Necesidad Necesidad es lo que yo siento cuando tú te vas Porque si no estás mi cerebro ya no da pa' más No deja de pensar el día en que volverás Y aunque sé que es mañana pero pues por hoy no estás Te necesito, anda ven y quédate un ratito Porque tenerte conmigo la neta es lo más bonito Y repito insisto que te quiero mucho y tú lo sabes Que eres como mi droga de mi mente y nunca sales Porque que me cuentes tu día como te fue Eso me encanta porque veo la confianza que me tienes Mirarte a los ojos y decirte como me tienes Pero me encanta más y a este loco no le temes Porque el acercarme y besar tu frente Tan tiernamente que cierras los ojos de repente Si vieras que lindo se siente que seas mi presente Para dejarte ir tendría que ser un demente Pero tengo que hacerlo cada noche porque es buena nena Y aunque duela despedirse tengo que aguantar las ganas Y esperar hasta mañana para verte de nuevo Es lo único que espero y por ello es que me esmero En demostrarte lo que siento en cada vez que puedo Porque sé que sin ti muero y no resisto Si no estuvieras tú yo en este mundo no existo Y creo que enamorarte a diario es lo que debo Porque me gusta ver feliz a la niña de mis sueños Cada detalle que se pueda yo te lo daré Y cada momento de tu vida muy feliz te haré O al menos trataré porque no todo es perfecto Pero contigo estaré contra la marea y viento Tú sabes que no miento que te llevo bien adentro Que el sentimiento por ti está al 200% Intento darte lo mejor que se pueda Porque si te vas dime a mi que más me queda Y no aguantaría que te fueras de mi vida Ya no habría cicatriz ahí sería mortal la herida Si eres la que me guía cuando no hay una salida Saque con un abrazo detiene mi caída Y no hay alternativa eres única en mi vida Soy un caballero para una dama de fantasía Y esa dama eres tú porque te necesito Anda ven y quédate un ratito Porque tenerte conmigo la neta es lo más bonito Y repito insisto que te quiero mucho y tú lo sabes Que eres como mi droga de mi mente nunca sales De mi mente nunca sales De mi mente nunca sales De mi mente nunca sales